Dice, un motorista toma una curva de 130 metros de radio, con una velocidad de 43,2 kilómetros por hora. Te piden, ¿cuál debe ser su inclinación respecto a la vertical? Primero voy a pasar eso, metros por segundo, un kilómetro, mil metros, una hora, 3600 segundos, sería, 43,2 por mil, partido 3600, 12, 12 metros por segundo. Le han puesto pinchuito, para que te salga un número guay, ¿vale? Entonces allí hicimos, la carretera y el motorista, como ponéis, que en la moto es una cosa así. Entonces el motorista se gira, un poquito, y dijimos que al final el ángulo era, el que tenía con la vertical. Es decir, que el ángulo es este. Y dibujamos la fuerza que actuaba sobre la moto, que era la, el peso, la normal, que en este caso, como va inclinado, es así. Y luego estaba la fuerza centrípeta. Y dijimos que teníamos que descomponer la normal. Entonces la normal la descomponíamos en una componente Y y en una componente X. Entonces, haciéndolo de siempre, en el eje Y me da que la componente Y menos P es cero, porque no se mueve. Y en el eje X, la normal tiene que ser, la componente X de la normal, tiene que ser igual a fuerza centrípeta, para que no se caiga. Entonces, de aquí arriba, puedo sacar la normal. La componente Y de la normal, sería, si este es el ángulo, la componente Y es la que toca el ángulo. Así que sería, N por el coseno del ángulo. Tiene que ser igual a P, que es la masa por la gravedad. Así que la normal es, la masa por la gravedad, partido del coseno del ángulo. Y en la otra fórmula, la componente X sería la normal por el seno, porque no es el que toca el ángulo, es el otro. Tiene que ser igual a fuerza centrípeta. La normal, hemos visto que es, M por G, partido del coseno, quedaría por el seno igual a la fuerza centrípeta. Es decir, que M por G, por la tangente del ángulo, es igual a la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es la masa, por la velocidad al cuadrado, partido de radio. Y ya dijimos que la masa se simplificaba, y que con esta fórmula, que es que la velocidad al cuadrado, es igual a G, por la tangente del ángulo, por R, podemos sacar cualquier cosa. En este nos dan, el radio y la velocidad, y tenemos que sacar el ángulo. ¿Vale? Entonces, en esta fórmula, despejo la tangente de alfa, que sería, velocidad al cuadrado, partido G, por R. Solo tengo que sustituir. Velocidad, 12 al cuadrado, partido, 9,8 por, 130. Y esto es, 144 partido, 9,8 por 130. Que es, 0,113. Y para sacar el ángulo, te sacas la calculadora, y pones, Shift, tangente, de 0,13. Y te da el ángulo, cuyo tangente, cuya tangente es 0,113. Tienes que tener el ángulo, en D. Y da, 6,45. ¿Vale? Ya te digo, que todo lo que se halla aquí, es el despeje de la fórmula. Para saber de dónde sale. Que tú te quieres aprender esto nada más, pero para ti. Tú te lo pierdes. Con lo bonito que es, despeja.